Oye, oye, ajá, es el macabro, 461, en el micrófono, pucha, tata la dedico, con amor, oye, hace mucho tiempo atrás, recuerdo cuando estábamos juntos el día de hoy, que te dije que tú eras mi mundo, sentí tu respirar cuando fue un sentimiento profundo, no sé por qué lo nuestro llegó a su fin, si según tú a mí me amabas y decías que eras feliz, aun recuerdo tus palabras cuando decías que conmigo te sentías mejor y feliz, no tiene caso llorar, solo queda recordar, el falso amor que tú me decías real, pero ya no volveré a caer en tu juego, tus palabras, tus ojos, color de miel, Ay, quisiera que todo fuera así, como antes, estar con ti, no preocuparme por nadie, Porque no, no quisiera lastimarte jamás, no sé por qué tú te volviste tan distinta, no sé qué hacer, solo queda recordarte, solo quiero que tú sepas, que solo para ti son estas letras, que escribí con amor en esta libreta, Pensé que eras esa chica que me soñé, que siempre soñé en mi vida, que iba a estar a mi lado cuando tuviera miles de heridas, solo quería que estuvieras conmigo, que sientas que te amaba y también sentir tu amigo, Pero no sé qué es lo que estaba pasando contigo, No sabía para ti lo que era un amigo, Ahora entiendo que solamente me mirabas como amigo, Lo lamento lo sucedido, no sé qué pasaba conmigo, Quise acercarme más a ti, pero lo lamento que así fue, No quise molestarte, ni siquiera a dañarte, ni dañar esta amistad, Pero ni modo me toca alejarme, lo lamento, No ha sucedido tantas promesas, tanto cariño, Solamente te pido un favor, que dejes la luz encendida por si un día sientes amor, Aquí te esperaré con los brazos abiertos y el cariño que te brindé, Estas letras te las canta el macabro, 4-6-1 y el pacheco, la 4-20, yeah. Me toca alejarme, y decirte adiós, me toca alejarme, y decirte adiós, La 4-6-1 y la 4-20, yeah.